Buenas noches, Panamá, y te dijimos, esta pregunta es un lugar para el país que salga de una protesta. Este momento se desarrolla en la mediación y mediaciones del restaurante Jimmy, donde se desarrolló una reunión de la lanzada del Partido Revolucionario Democrático para coger a sus candidatos a la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Acá ha llegado gran cantidad de jóvenes y miembros de la sociedad civil para protestar, atacando pailas porque aseguran que los diputados de este restaurante han violado las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud que detectó el cierre del restaurante y prohíbe las reuniones en lugares cerrados y lo que ha motivado entonces esta protesta por parte de estos ciudadanos. Gran cantidad de jóvenes y también personas adultas se han reunido aquí en torno a este restaurante donde se desarrolló esta reunión para coger a los miembros de la Junta Directiva del Partido Revolucionario Democrático. Los jóvenes tocando pailas también, personas tocando puestos de sus autos, incluso se ha bloqueado la salida de los autos que pertenecen a los diputados que en estos momentos se encuentran reunidos en el interior de este restaurante ubicado aquí en el sector de la ciudad capital. Pero vamos a conversar con uno de estos miembros de la sociedad civil que ha venido a protestar acá. José Luis París, para que nos hable de esta protesta, ¿a qué se debe? Hay molestia por esta reunión que han realizado los diputados del PRD en este lugar. Un restaurante que está prohibido por el Ministerio de Salud que se ha abierto. Es que esto es la misma historia de siempre. No hay justicia en este país. Mientras que a cientos de personas los han detenido y los han multado, hoy unos cuantos diputados del PRD se reúnen y a ellos no les pasa nada. Mientras que muchas personas tienen sus negocios parados, que tienen que estar adaptándose a la movilidad delivery y a entregar a domicilio, esta gente, este local, sí abre sus puertas y sí abre sus restaurantes. No hay justicia en este país. ¿Quién está cometiendo la legalidad? ¿Los diputados o el restaurante que abrió sus puertas a los diputados? Los diputados mínimos tienen que abrir una investigación para saber cuál es el alcance del salvoconducto que ellos tienen. Porque una cosa es el salvoconducto para ir a trabajar y otra cosa es para andar por ahí. Y otra es el restaurante que no se puede escapar. Ellos también están violando el decreto porque no pueden abrir. Esa fue la orden del presidente. Ellos no pueden pasar porque hay en el chino de acuerdo con los diputados. No pueden estar por encima de la ley. Es una especial parte de la confina que en este momento se grita en el centro de los diputados de la alcance de la alcance de la alcance. No pueden estar aquí en el lugar donde se está desarrollando esta plaza. No pueden estar en el día de este momento hasta los diputados de la alcance 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 de la alcance. No pueden estar aquí en el centro de la alcance de la alcance de la alcance. No pueden estar aquí en el centro de la alcance 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 de la Esta medida ya que nos aseguran que es un privilegio que se le está dando a los diputados del partido de la señora Macásico, mientras que a los ciudadanos incluso se les impide salir a las calles a revisar alguna actividad, pero que ya nos han indicado que van a salir al procurador de la administración de la doctora Gonzalo, que habrá una indicación para terminarse el salvoconducto de los diputados de permiso circular o remunerse en lugares que están prohibidos por el Ministerio de Salud, luego que se prepara el cierre de algunos restaurantes o de los restaurantes, esto antes de la pandemia de 2019. Las personas siguen rodeando, la unidad de la policía que ha llegado a este lugar, sin embargo ellos nos están gritando corruptos, mientras algunos diputados permanecen en el interior del restaurante, ya que estas personas que llegaron a este local le están impidiendo la salida a este lugar. Es lo que ocurre acá entonces en las inmediaciones de este restaurante, donde reiteramos, se dio esta reunión por parte de la bancada del partido revolucionario democrático. Por supuesto, mayores detalles en la edición matoquina de Telemetro Report. Regresamos a nuestra programación regular. Gracias por ver el video.